¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a mi canal y hoy os traigo la Guapabox de Julio. La Guapabox de Julio esta vez viene en un ECC transparente, ¿vale? Así, a mí me ha tocado en rosa, no sé si hay más tonos, ¿vale? Es este de aquí, entonces te vienen cuatro, en verdad son siete productos, pero hay dos cositas de comodines. Entonces, cuando la abres te sale la revista, ¿vale? La revista como siempre con todo. Y yo esta vez la voy siguiendo, a pesar de que sabéis que siempre que hago los vídeos de la Guapabox ya lo tengo preparado, pero esta vez también voy a seguir la revista. Vale, entonces empezamos con los de comodines, son dos toallitas Instant Tenning One Day Color y Self-Tenning Natural and Uniform Color, ¿vale? Son estas dos de aquí. ¿Qué diferencia hay? Que esta, la que es blanca, es para un día concreto y esta te dura unos cuatro días el bronceado. Entonces, esta es un moreno perfecto en tan solo unos minutos, dura una jornada, ocho horas, es lo que os he dicho, y se retira con agua. Y hay que dejar que se seque bien antes de aplicar la ropa, porque esto normalmente lo utilizamos para una boda, una comunión, algún evento especial. Entonces, si lleváis un vestido claro y os ponéis esto, normalmente nos lo ponemos en las piernas y en los brazos, tenemos mucha posibilidad de manchar la ropa, entonces hay que tener cuidado. Luego tenemos el dorado, que va subiendo durante tres horas, lo podemos poner en cara, cuello y escote, o nos va para medias piernas. Entonces, si vamos a algún evento y llevamos una falda, un vestido, hasta mida rodilla, pues nos lo podemos aplicar. Siempre también hay que dejarlo secar. Y lo que os he dicho antes, dura cuatro días. Algunos consejos para aplicarte estos bronceadores y autobronceadores. Tenéis que esfoliaros bien la piel, aplicar producto en las áreas más rugosas, ya sea codos, rodillas y tobillos, porque es la zona que más se nos suele olvidar, y lavarnos bien las manos. Es decir, no vale, ya me he puesto el autobronceador, me lavo las manos y salgo de casa. No, ya tenéis que lavar con agua y jabón, porque si no, se quedarán las manos naranja. Vale, entonces, también tenéis que aseguraros bien bien que lo pasáis todo, todo el producto por todas las zonas. Vale, que no os queden círculos o algunas zonas que luego al cabo de tres horas os veáis que no os lo habéis aplicado bien. Entonces, su precio, os lo digo ahora, pone 8 euros el pack de 8 toalitas y 11,30 euros el pack de 8 toalitas respectivamente. O sea, 8 euros el pack de 8 toalitas, esto por un lado. Luego tenemos otra crema de la Casa Biplus, que es esta, es para pieles deshidratadas y desensibilizante, ya protección solar 20 y protege de los rayos uva. Es para rostro, cuello y escote y es una crema de día. Entonces, os leo lo que pone aquí, activa las acuaporinas y aporta emolientes que previenen las arrugas por deshidratación y la sequedad continua. Mejora tu tolerancia a las pieles sensibles. Las pieles sensibles ya sabéis que tenemos que aportar muchísima hidratación para calmar la sequedad. Y las cremas tienen que llevar activos, calmantes y desestabilizantes que atenan sus procesos antiinflamatorios y a la vez mejoran la tolerancia. Entonces, esta es otra crema. Creo que en la caja anterior también trajeron una de Biplus, que era solar y hace unos meses también otra para el cuerpo, que era para pieles atópicas, deshidratadas por el Biplus. Luego tenemos esto de Naturalia, que es aloe vera, es 90% aloe vera, es refrescante, tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias, cicatrizantes y regenerantes. Vale, entonces, bueno, ya sabéis que Naturalia es bastante natural. Este es el envase de 75 y el envase de 290 mililitros son 9 euros. Lo podéis usar de After Zoom, ¿vale? Porque al ser calmante os va a ir genial. Y aunque sea refrescante, yo os lo recomiendo también que lo metáis en la nevera. Yo casi todos los After Zoom los meto en la nevera porque al ser fríos calman antes. Vale, esto por otro lado. Luego tenemos esto de Fergal, así. Esto de aquí, de la casa Fergal, es elifexir, ¿vale? Es este y este, a mí me ha tocado el de piel de naranja. También hay uno, si no me equivoco, para abdomen, ahora os lo enseño. Que es uno lila. Este. Que es este de aquí, ¿vale? A mí me ha tocado este. Que es para piel de naranja. Contiene PCK, lo que elimina las sobrecargas grasas, fortalece, hidrata y recupera y lleva ácido salicílico de acción esfoliante que contribuye a una piel más lisa y uniforme. Este es de 40 mililitros, pero el tamaño de 200 mililitros os sale a 15 euros. Vale, es este de aquí. Y por último, trae un desodorante DAF original, ¿vale? Que sale a 2,50 en venta. Es de rolón. Vale, bueno, ya se ve lo que va a seguir de rolón. Vale, es antitranspirante y lleva activos hidratantes. A ver si os puedo explicar algo nuevo, porque qué es lo que no podemos saber de DAF. A ver. También contiene omega-6, glicerol, olextrato de semillas de girasol, además de vitamina E y EF. Vale, es esto de aquí. También no os he dicho el precio de esta, de la B-Plus, que es el tamaño de 50 mililitros, es decir, este sale a 20,30. Vale, creo que es una marca bastante elevada. La venden en farmacia porque solo la he visto en farmacia. Entonces, bueno, considero que esta guapa box está bastante hecha para el verano, porque primero por el neceser y segundo por todos los productos que nos traen. La verdad que, bueno, el neceser yo creo que para la playa va súper bien, ¿vale? Yo tengo ya bastantes, pero creo que aquí guardaré cositas. Entonces, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado suscribiros al canal y os espero en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Snapchat. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que seáis muy felices, hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo.